Antena Suiza Quadro, de la estación Zulu Sierra 6 Papapapa de Sudáfrica. Es una antena diseñada por ese radioaficionado en el año 1967, publicada en la revista QST. Aquí tenemos la tabla de contenidos donde efectivamente apareció publicada esta antena. Con ese mismo nombre, de Swiss Quadro, de Zulu Sierra 6 Papapapa. Bueno, esta es la antena. Es una especie de antena YAY, si nos fijamos bien. Muy bien, y aquí podemos ver que tiene el elemento de adaptación de impedancia. Yo creo que esta antena se ha hecho bastante popular en Argentina y en Brasil, producto de que algunas empresas como Plus Gain, la empresa argentina, está fabricando este tipo de antenas. Aquí está el diseño de la antena. Puede verse que, en este caso, el direccional es un poquito más corto. Todo este frente es un poquito más corto que los reflectores que son los traseros. Y aquí puede verse la parte inferior, que no está dibujada acá, que es el elemento de adaptación de impedancia. Tal cual, conectado al elemento inferior. En internet encontré planos para construir esta antena. Es bastante simple de construir, entre comillas. Hay que doblar aluminio, sí, pero probablemente tiene algunas ventajas respecto a la YAY. Aquí puede verse las dimensiones. Para 40 metros, puede verse que es una antena que tiene un largo total de 11 metros. O sea, es básicamente una antena de media onda. Vamos a ver cómo se desempeña. Tengo acá un diseño que encontré en internet, de un radioaficionado francés, Ips, la 14 Delta 9 Tango Charlie. Esta está diseñada para los 6 metros, la banda de 6 metros. Y está tal cual el diseño. Puede verse desde arriba, con mayor claridad, aquí. Puede verse aquí que este es el elemento director, más corto. Y este es el reflector, más largo. Aparentemente, todos los elementos irradian. Ahí está, entonces. Veamos la configuración. Aquí están los cables. En este caso, tubos. Tubos de 8 milímetros de radio. Y se ve que hay bastantes segmentos. 29. Si alguien quiere copiar esto, ahí están los cables, ¿no? Si alguien quiere reproducirla en casa. Para 50.1 MHz. Una cosa interesante es que aquí tiene la carga, la fuente de alimentación, en el cable 25, en el centro. Y no tiene ninguna carga distinta del sistema de adaptación compuesto por este elemento que está aquí abajo. La alimentación está en el cable 25, podemos buscarlo acá, el cable 25. Ahí. Ese segmento es el que tiene la alimentación. Disposición vertical aquí. Uniendo el elemento de adaptación con el inferior. Muy bien, veamos cómo funciona. Estamos con tierra real, a unos 10 metros de altura, a 50.1. Ahí está, ganancia 13.43, bastante bien. ROE, 1.27. Y veamos los gráficos. Ahí están. Bastante bien. Por acá tenemos, entonces, la ganancia de 13.4. Con bastante bajo ángulo, lo que es bueno para largas distancias. Aquí se ve que hay un poquito de asimetría, pero eso no es realmente muy relevante. Y aquí puede verse que, efectivamente, irradia hacia, o por donde se encuentran los elementos más cortos, hacia este frente. Sí, hacia abajo, en este caso, hacia acá. Y los elementos más largos serían los reflectores. Muy bien. El comportamiento del ARROE. Veámoslo. Y tenemos acá. Y vamos a ver ahí detallado. Tiene que hacer bastantes cálculos, me parece, con tantos segmentos de cable. Ahí está. Entonces, es una antena bastante ancha. Muy bien, aquí está la antenita, entonces. Y lo que vamos a hacer, antes de terminar el video, es comparar su desempeño con una antenita Yagi, para 6 metros. Entonces, lo que voy a hacer, es guardar el gráfico. Y vamos ahora, a abrir una Yagi. Por ejemplo, aquí tengo una Yagi de 4 elementos, para 6 metros. De hecho, tengo, esto mide 3 metros. Media onda, ¿no? Y vamos a calcularla. Vamos a poner igual a 10 metros de altura, aproximadamente. Y la corremos. Ganancia 15. Similar, ¿eh? Es una antenita de 4 elementos. Muy bien, comparemos, entonces. Comparemos. Esta, la que tenemos acá en negro, es la Yagi. Y vamos a compararla con la WAD, suiza. Veamos. Ganancias. Superior la Yagi. No demasiado, pero superior. Buen desempeño ambas. Y respecto a los lóbulos, muy parecidos. Muy parecidos. Pero, claro, en este caso, tenemos una Yagi que tiene más elementos. Y eso se traduce en mayores ganancias. Muy bien, ahí está la comparación. Entonces, habría que pensar que esta antena es prácticamente una antenita Yagi. Pero, lo más correcto sería compararla con una Yagi de dos elementos, solamente. O tres elementos, ¿no? Sería lo más equivalente. Pero, aquí tendríamos alguna ventaja constructiva. Me parece que esta es una antena un poquito más sólida. Eso es, amigos. La antenita cuadro suiza. Saludos desde la ciudad de La Serena. XQ2 Charlie Golf.